Disculpa hermosura, yo no vine aquí pa' tu dulzura Y lo que me ocurre es que eres tan cabeza dura Que tú olvidas que mis oponentes están en la basura Pero, di que somos hermanas Yo la voy a tratar como una dama, de verdad Pero te aconsejo que tú no me digas nada Porque pones pila y huevo, mami, yo pongo granada Si tú quieres un bobo, dímelo Tú eres la mamá, pa' un mamato Tú que te llevaste de mi voz Y ahora la tengo con fiebrito Porque te la pongo cantando, rapeando, rimando Como tú lo quieras, te estoy dando Ya los tigres le están llegando Que chocaste con la ramba de Rambo Di que tú eres la más freca Despégate mi teta, maneta, soy la mente maestra Canta como blanca y yo rapeo como prieta Vamos a cambiar de piel, que tú no la representas Créeme que tú no la metes Y esto es pa' que me respete Móntate en este cohete pa' que sienta al lado de este No me interrumpas Te voy a llevar pa' mi área A ver si tú eres tu área Porque es que no prendes Ni mirando prendes Boba lo que hay pa' to' la que venga y se cruce Le apagamos las luces No me interrumpas las luces No me interrumpas las luces